Mister, gríteme su... El retic es ir a Bembo sin gritar ¡MASO! Pero bien fuerte ¡MASO! ¡Ay, f***! Amor ¡Ah, se me hace asustado, pedazo! Dos por uno en Bembo, gente, ya sabes Gracias a quién? Al tío Entel Nada más Oh, amor, yo voy a Bembo y me dicen A ver, pase Ya, listo Sírvanle Y yo, ¿cuánto es? No, sírvanle, déle la cara a Entel Así me dicen De frío, de frío Nos vamos, nos vamos, nos vamos Dale, gente Let's go, let's go Párense duro Ya, vamos al Bembo a gritar nuestro mozo Nuestro mozo, gente El reto es ir a Bembo sin gritar ¡MOSO! Pero bien fuerte, ya está Y regresamos Listo Para que nadie se ponga chup Todos felices Estamos en la gentita Oh, miren, a mi llave le he puesto esto de acá Doraemon, el gato cósmico ¡Uy, ya! ¡AMOR! ¿Oy, dónde está yo, Celita? ¡AMOR! ¿Dónde está? ¡AMOR! Hasta fuera se fue El igual a la punta de su prep... ¡Chibri! Amor, vamos Permiso, pues, hijo Vámonos, gentita Voy, escúchame Llego, chat Llego, gentita Y grito el ¡LASO! Nos venimos de frío ¡Míster, gríteme su masa! ¿Cómo estamos? Oh, gente Don Mamino ¿Han entrado a comer a Don Mamino? Bueno, los que han entrado, gente ¡Qué caro ese con... ¡Qué caro esa... Y encima la lasoña te la dan chiquitito Pero... Pero rico ¡Caro, pero rico! Señorita, una consulta Este... ¿El Bembo está abierto? ¿Cómo? ¿Dónde podrías hacer mi cola para entrar? ¿O por dónde entro? Por la puerta principal Ah, ya es la puerta principal, ¿no? Ya Gracias, señorita Ah, está abierto, ya Ya Tengo que comprar algo Ay, sí, hay muchas que... Ay, hay gente, no me jodan No, que salió esto es pronto Acompáñenme, como una monoguera Vamos a hacer lo del beso Lo del beso Acá no Ven, sígueme, no más tú, confía El dos por uno El dos por uno ¿Qué es el Burgi? ¿El Burgi? ¿El Burgi? ¿El Burgi? ¿El Burgi? ¿El Burgi? ¿En Bembo no es el...? ¿También sí quiere, eh? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ya, ¿de verdad? Ya está, ya, 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 ya Ya pidió burlesa, ¿me puede ser? Ay, dile que está, que está la chica Ya, ya está, ya está ¡Ya! ¡Ya! Perdón, perdón El que te conectaste tú y te haces dos conexiones Y se cagó Ya, ¿qué tal? ¿La caja dónde es? ¿La caja? Ya Buena, señorita, ¿qué tal? ¿La promoción del día de julio cuál es? ¿Dónde, por favor? Yo, este... Jesús, ¿vale? El patrón, señorita, sí, puedo ponerlo, por favor Así me gusta que me digan, dime quién es tu patrón, así ¿Quién es tu patrón, no? Claro, pues, señorita ¿Qué es para qué decir acá? Es un micrófono, ¿no? Así es, un micrófono ¿Pudieras tú una palabrita para mí? Ya, pa, yis, ya A ver, el botón de aquí está A ver, a ver Una preparita para decirlo, a mí Mi frase célebre, una frase que digo siempre ¿Qué verbo, güey? Sí, ya, muchas veces... Y por si me tiene que pasar, güey No, o sea... Que no busquen a ni uno Dile, bebo, güey Estamos aquí, estamos aquí en Bembo Saludos a todas las heridas, ¡eh! Ya, soltamos o no soltamos ¿Puedes hacer los comentarios de la bautica? Si te quiero pal, ya Hola, ¿qué tal? 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 Quiero darle un saludo acá a la gente Eso no ha estado en los retos, pero yo lo voy a hacer por amor Con esta chica, niña Por amor, gente Eso quiero subir el reto Ay, no, llegó más gente Llegó más gente, un grito hermoso Ya fue gente, cancelamos el... Cancelamos, cancelamos Y pan Cancelamos el mozo, no Ay, no, me quiero ir con el... Uy, encima llegaron blancos Vale, me siento... ¿Por qué, eh? Ay, no, no sé Vale, dice la canilla Tu mozo, hijo de... Ya, ahorita lo suelto ¿Ahorita lo suelto? Lo dice, no, pero la canchucha Vamos, es el momento Venga, vamos conmigo, juntos Ya, señorita ¿Puedo hacer mi... Mi discurso, no? En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Bien, vamos, sí, tú, bien Sueltame ¡Eso! ¿Talba? ¿Esto es mío, violita? Para llevar, por favor Muy amable Vamos a gritar nuestro mozo Nuestro mozo El reto es ir a Bembo y gritar Pero bien fuerte Ya está, y regresamos Sueltame ¡Eso! ¡Talba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puede, corre! ¡Pero falteadas, compadre! ¡Corre, compadre, compadre! Gente, voy a bajar un poco el celular Porque, este... Puede ser que nos choreen por acá, chat Ya estamos en... ¡Código rojo, código rojo! ¡Uy, amor! ¡No hemos usado el chip Intel! ¡Uy, con Intel era 2x1! ¡Burro, soy! ¡Eres un burro! ¿Pero si te acuerdas? Es que... ¡Madre mía! Pero igual estaba con el celular No podía como que... Tenía que apagar como que... ¡Qué pasa! ...salir del streaming para poder hacer... ¡Ah, amor, ¿se escuchó? ¡Espérate, sí, güey! Todos se han escuchado ¿Se escuchó así, fue verdad, no? ¡Mazo! Parecía un audio de no sé qué ¡Ja, ja, ja! Y la gente como que... Así, y ya lo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Gustavo, estaba un tío a mi costado! Me quería meter puñete ¡Ah, si se me metía puñete, me me echaba, gente! ¡Qué mal! El precio de la... ¡Fama! El precio de los... ¡Bits! Es el precio de los bits, chat Es el precio de los bits Toda la gente estaba mirando Amor, yo cerré los ojos O sea, no cerré los ojos Pero miré un punto fijo Y me hice el huevón Así que yo no he dicho nada ¿Me entiendes? Porque ese es el micrófono Pero de ellos Me creo que no se dan cuenta Que yo he hablado Me la baja todo, todo, todo Mi tocos ¡Ay, f***, amor! ¡Ah, me has asustado, peazo! Me has asustado, feazo Ni me hables Rompe, rompe, rompe Rompe, que estoy ahorita Obvio, mi amor Me roban el iPhone Nos vamos a la m*** La gente ¡Míster, bótenme su mozo! Gracias, míster Nos vemos, míster Nos estamos yendo Ahí está el míster Me bota su mozo Ahí está su papá marciano Su viejo marcianito ahí Trabajando siempre Ya estamos Ya estamos llegando, bebitas ¡Huya! 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 Ya lo estoy combinando con el celo Ya, gente En la casilla Logramos ir al bebo Sobrevivimos, amor Ir al bebo A las 11 de la noche Caminando Quedando choros Evitando el mozo Y llevando el bebo A la casa Cumplimos el juego, amor Nos adorramos al chamo Me cansé Por mí bote está gaseosa, amor La verdad, eh No tomo gaseosa No bote, no le bote No, no, voy a ponerlo acá Tranquila ¿Qué tienes? Voy a ponerlo acá Para sacar la llave Ve cómo le gusta la gaseosa Esa chica Ay, me cansé, gentilita Ay, gentilita Por fin Llegamos a la casita Sanos y salvos Estoy pero cansada, bebitas Un brazo horrible ¿Qué? Un brazo horrible Ahora vamos a partir la hamburguesita No, 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 si estamos en el que no Y a la neta no me jodas Hacen un chico, amor Salazo Basta, ¿ves? ¿Ves cómo es la ansiedad? Ya, basta, basta, basta Me da ansiedad, gente No tengo hambre Pero tengo ansiedad Basta, basta Última mordida Basta Última mordida Basta, 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 basta Ya, basta Ya, ya Qué asco Así lo vas a dejar No, joder Eso me va No, no, da, güey No, no, da, güey No, 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 da, güey No, 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 no No, 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 no El otro lo cantaba, amor No he disfrutado El otro lo cantaba No he disfrutado La hamburguesa Estoy triste Y llegué yo a la perraza Por fin en mi aposento En mi cuarto Sí Estoy triste porque me he comido Ese bambos Porque no me gusta A mí la comida rápida Pero bueno Me da ansiedad, gente No me gusta dejarlo Ya fue, lo comí, netos No me gusta dejarlo No me gusta dejarlo Y ya fue, lo comí, netos 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 Y ya fue, lo comí, netos